Recorriendo las callecitas de mi villa Y cuando digo mi villa, digo mi barrio Y cuando digo mi barrio, digo Sol y Lago Sol y Lago, que hoy no hay sol Pero ¿quién está acá? Mi amiga la Sonia Sonia Camps El sol de Sol y Lago soy yo ¿Vos sos el sol? Hola Luis Bueno, retirate un poquito el barbijo Aunque hay algunos que me retan, vení Un poquito vamos a mantener la distancia social No, 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 tenemos el metro y medio Ahí estamos en distancia social Sí, sí Contame Sonia, ¿cómo te trata esta cuarentena? Bien, mira, yo la verdad Que le pongo un poco de humor a todo Positivismo Tenemos una cuadra espléndida Vecinos que hacen artesanías Pintan las paredes de la casa con dibujos alegóricos o no Otro vecino que ahí lo podés ver Está soldando, está haciendo la reja Ahí hay otro que está limpiando la moto Este más que vecino, después lo vamos a convocar O ahora podríamos convocarlo Venga compañero Y por allá está Ariel Que Ariel se hizo la reja Bueno, todos Y Ariel dejó de hacer ruido para que podamos charlar Por lo menos Hola Hola, ¿qué tal? Pasaba por acá justo Justo, justo Justo, Luis ¿Cuántos hacen que están juntos ustedes dos? Una vida Allá está Rosa, vení Rosa Rosa no puede venir Pero la vamos a filmar después a Rosa Asomate Rosa Ahí la vamos a ir a visitar después a Rosa Así que vos me contabas algo que pasa acá todas las noches Todas las noches Todas las noches nos juntamos No nos juntamos Nos juntamos virtualmente Salen todos, se asoman a la vereda Y cantamos el himno Ocho y veinte les ponemos música Y a las nueve en punto cantamos el himno todo Cada uno desde la puerta de su casa ¿Y conduce como siempre? Conduce Sonia O nadie Las primeras veces Convocaba a Sonia Y después ya no Sin dejar que nos agarre el bajón Pero te quiero hacer dos preguntitas Una ¿Cómo ves el rubro de la noche En el cual vos tanto estás trabajando? Y el tema de los chicos De tus hijos Bueno, mira Este Mi hijo Vos sabés Luis Que está en Alicante No le está pasando bien Como muchísimos En cualquier lugar del mundo Que no tiene un empleo fijo Y un sueldo Que por más que esté en la casa Sabe que lo tiene a fin de mes Este Entonces Trata de alguna u otra manera Ya se comió todo Y bueno La ayuda que le podemos dar Todos desde acá Y amigos allá Y el Y bueno Vanese y Sebastián Divinos Este Con mis dos nietos Tomás y Lara Están acá Y fíjate que Ellos se iban a vivir a España El 26 de marzo Se iba Mi hija Este Con el resto de la familia Y bueno Todo esto ha quedado En la nada Así que bueno Planificando Le mandamos saludos entonces A toda la familia Y hablemos un poco De la noche De la paz ¿Cómo la ves? Tétrico Pero le Quiero poner la mejor pila Quiero Obvio Quiero que esto Los dos Él está trabajando En la noche Desde el año Setenta y pico También 71 O sea que Este Hemos estado Y hemos pasado Por todas las crisis Que tuvo este país Y las de otros países Que rebotaron En el nuestro Este Pero esta Realmente ¿Sabes por qué Luis? Porque bueno Como es la pandemia No nos podemos arrimar Entonces Eso va a ser terrible Esta es la más complicada Por la falta de actividad Tal cual Claro En las otras Uno la podía pelear Pero en esta no podés Porque no podés abrir O sea que directamente Tenés que bancarla Y se habla Que si es a fin de año Recién O en octubre O noviembre Menos de 100 personas ¿A qué boliche le conviene 100 personas adentro? Y mover un montón De infraestructura Y los teatros Que vos también Estás siempre en el tema Bravísimos Los boliches Es terrible Para todo lo que es público Es terrible Ahora Vi una noticia de Dinamarca Hoy hacían recitales En los autos Me encantó El predio es enorme Bueno Por un lado A lo mejor ellos Se pueden cubrir Pero los otros Los que tenemos que estar En el mismo techo Con un metro y medio No, no sé Yo la verdad Que lo veo Que recupere la confianza La gente también Para venir Porque no te olvides Que van a estar conviviendo En un hotel En un colectivo Y bueno Es complicado Es complicado Es complicado Está complicado Bueno Salimos de ese bajón Y volvemos al sol y lago Entonces Acá está Rosa está enfrente Esta Rosa Vamos a girar Te van a firmar Rosa ¿Todo bien? Todo bien Bueno Ahí me arrimo Rosa Bueno Sonia ¿Qué vas a decir? Los chicos del noticiero Yo no quería venir Porque este barrio A mí me trae muchos recuerdos Por acá estaba la chica Que me gustaba A los 12 años Así que pasaba todos los días En bicicleta Nunca me dio bola Pero bueno Me obligaron a venir ¿Tenés algo para Como para decirle algo lindo A Marcelito y a Sofi? Mira, quiero decirle a Marcelo y a Sofi La Sofi es una divina Siempre que hacemos eventos En el centro vecinal La Sofi está cubriendo todo Y ahora estamos en la colecta Porque los espacios De los módulos De la municipalidad Son muy largos Y la gente tiene que comer Todos los días Entonces Hacemos la colecta Que lo pueden ver en Facebook Y pueden colaborar Con la comisión La comisión Con bolsillos flacos Ha puesto dinero De sus bolsillos Y hemos hecho una compra Más o menos bien Pero a Marcelo Quiero que le muestres esto A ver A ver, a ver Epa Y para que la gente vea Tenemos alcohol en gel Esta es la muy ponderada Torta hervida ¿Torta hervida? Sí, señor Bautizada por Raúl Ceballos ¿La tenés patentada? Sí, señor ¿Y vos decís que Marcelito Muere por esto? Marcelo es capaz de matar No sé si a la madre Capaz que la hiere A la madre Pero por una torta hervida Esta torta Elaboración y cocción 15 minutos Mirá lo que es, Luis Yo te la voy a dar a probar a vos Y yo la probaría No sé si debo Fíjate Tenemos el alcohol Está todo Totalmente Controlado acá Bueno El plato no te lo regalo Porque es porcelana Que conste en alta Que voy a comer esa sola porción Y que todo lo demás Va a parar al canal Ahí está Bueno Gracias a los dos Y voy a seguir Caminando entonces Mi barrio Dale Chau Por allá anda Ariel Que está soldando La Rosa ya se Ahora le hago ¿Se fue la Rosa? No, no, no Rosa, Rosa Tan maravilloso